Gracias, Señor, porque entre otras muchas cosas me has dado por madre a tu misma madre. ¿Y por qué, y por qué no sabía que tú me amabas? ¿Y por qué fui viviendo tanto tiempo lejos de ti? Solo ahora he comprendido que esta vida puede ser una aventura maravillosa he comprendido lo que es amar. Tú, antes que nadie entendiste la esperanza, oh, tú, antes que nadie madrugaste a la luz, oh, madre de Dios. ¿Y por qué, y por qué no sabía que tú me amabas? ¿Y por qué fui viviendo tanto tiempo lejos de ti? Solo ahora he comprendido que esta vida puede ser una aventura maravillosa. Maravillosa he comprendido lo que es amar. Siendo la más grande elegiste el silencio, oh, oh, oh. Por eso hoy que ensalzan todas las generaciones, oh, oh, madre de Dios. Y por qué, y por qué, y por qué no sabía que tú me amabas? Y por qué, 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 y por qué. Solo ahora he comprendido que esta vida puede ser una aventura maravillosa. Maravillosa, he comprendido lo que es amar.